Tenemos 1 vs 1 contra un mexicano. Vengo con otos. Me acabo de hacer ya con la ruta comercial un poco al lado. He salido pitando porque he visto qué mapa era y pues nada, he tardado muy poco en dejar todo lo que buenamente pensaba que era importante. Ya lo dicho, lo tenemos y vamos a ver con un poco más de alimento por aquí. En principio lo deberíamos de tener bien. Vamos a por ese alimento, por favor, rápido, date prisa que pueden ser 40 más de alimento. Me taimeo esto como dioses. De verdad, mira, va a ser esto. Vamos a pasar... Bueno, pues... A ver... Yo consideraría que 2.35 es hasta lo normal, ¿no? Pero... Bueno, viendo que la ruta comercial estaba un poco al lado y tal, está bien. Creo que el procedimiento ha estado muy correcto. Vale, vamos a meternos aquí con un poco más de monedas. Vale. Y ya estaría. Contra un mexicano. ¿Qué trae? Hostia, no tiene ni cuarta el cabrón. No tiene ni cuarta. Hostia, este viene segunda full, ¿no? Bueno, no sé a qué viene el... ¡No! Evidentemente. O sea, 10, 5, 3... ¡Buah! Aquí vamos a necesitar destacamentos. Voy a aplicarme el cuento. Yo creo que voy a... No sé. Me envío... Sí. Creo que me voy a enviar destacamentos varias veces. Aquí, en honor a los consejos de Redknack, creo que... Voy a subir de edad como pueda y... Y destacamentos. Muchos destacamentos en segunda. Mínimo la carta de dos destacamentos la voy a utilizar una vez. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Buah! Dos veces. Dos veces. Dos envíos. Dos envíos. Está claro. Está claro. Vale, pues eso. Me voy a mandar dos veces. Fíjate lo que te digo. La carta de los destacamentos. Y lo detenemos ahora, como podamos. Vamos a ver si puede ser que me pille esto por aquí. Y, por favor, señoras y señores, vais a recogerme la madera toda hostia que me voy a plantar incluso algún destacamento más. No, no, no. Pero... Madre mía. Vete de ahí. Ya lo has cagado. O bueno, venga. Déjame... Déjame uno. Pero uno nada más. ¿Vale? Muy bien. Vamos a dejar aquí otro destacamento. Y vamos a mandarnos destacamentos otra vez más. Venga, le tengo vigilado. Este tío viene a por mí, ¿eh? Viene con todo. Viene con todo. Vamos a incorporar incluso, fíjate, un mercado y me meto alguna mejora para ganar más aguante. Esto por aquí. Esto por aquí. Todo lo más pegado que pueda, pues ahí va a estar. Doble envío de destacamentos. Aquí no entra ni Dios. Venga. Vamos por aquí. A cazar. A cazar más. Espero haber pasado de puta madre. Y ahí vamos a quedarnos. O sea, ahora voy a pillar todos los recursos que no me estoy mandando, ¿no? O sea, este tío para tercera va a ser raro que se vaya. Pero es que cuarta ni siquiera entra en sus planes. Ni revolución ni pollas. Ya está. Ala. Asegurado. ¿Y si hace falta me meto 700 de monedas ahora? Niquelado. Y subimos ya asegurado al máximo. Venga. El gerdeo, que se note. A ver, ¿qué tienes? ¿Qué tienes por aquí? Enséñamelo ya. Enséñamelo ya. Mucho estás tratando de atacar, ¿eh? Mira, mira, mira. Ahí está, ahí está, ahí está. Insurgentes, insurgentes. ¡Buah! ¡Vaya! ¡Vaya triángulo de las bermudas que me acabo de montar, chaval, en segundos! Vale, nada, nada, nada. Vamos a gerdearnos esto. Y, a ver, el personaje aquí va... ¡Hostia! Creo que se ha ido para abajo como para buscarme el puesto comercial. Vale, perfecto. Es por arriba. Es por arriba. Perfecto. Bien, bien, bien. Venga, venga. Recogedme esto que nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Para cuando quiera venir... Oye, ¿cómo suba tercera el tío? No creo. No creo, no creo, no creo. O sea, es... no. Vamos a ver. Yo... yo me voy igual, ¿eh? Yo me voy. Vale, ahí está. Vamos a subir rápido. Vamos a subir rápido. Aunque subir rápido no me sale tan rentable, porque no tengo el envío de madera preparado. Vamos entonces a meternos a todos en madera cuanto antes, para aprovecharlo. Y con esto ya estaría. ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Le estoy esperando! Me gusta mucho cómo queda la ciudad, ¿eh? Aquí ya va a ser complicado que entre. Lo que puedo hacer es el alimento que tenga y demás, pues oye, coger y... Nada, me... Me compro lo que haga falta. Vendo, compro y ya tengo... Ahí el recurso. Venga, una cosa así. Vamos a enviarnos mil de monedas. Y así tenemos también para... Lo que sería... Milicianos. Para pillarnos bien de milicianos. A ver, por aquí atrás. A lo mejor... Venga. Bien de monedas y todo. Al final, no... Mira, mira, ahora, ahora ataca, ahora ataca. Pero tú no has visto esto. Tú no sabes lo que hay. Mira, 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 mira. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Nada, nada, nada. Buah, qué putada. Me pilla aquí esto, pero bueno. Ok, ok, ok. Ya está, ya está, ya está. No puedo construir ahí, pero vas a pillar. Vas a pillar. Clarísimamente. Venga, a por monedas. A por monedas. Voy a meter a tres más aquí. A ver, estos son muy buenos en asedio, pero... Es que la que se van a comer... Vale, mira, vamos a sacarnos algo de milicias. Así apoyamos un poco más, un extra. Te vas a caer con todo el equipo. Esto no, no, no. Son demasiadas torres. Son demasiadas torres para que pretendas asediarme una mierda. No, o sea, olvídalo. Está ya ahora obligado a combatir. Nada, nada, nada. Voy a meterme esto y fortificamos las torres aún más. Tengo cuatro. Me puedo enviar tres. Hacemos siete, que es el máximo. Y encima se mejoran. Estás acabadísimo, bro. Vas a morir aquí. Tienes mucho asedio, tienes mucho asedio. Sí, pero no el suficiente. Vamos, vamos, vamos. Vamos a por más milicias. Vamos a por más milicias, que esto me lo termino ahora mismo. No, no, no. No hace falta, no hace falta, no hace falta. No hace falta. No hace falta, no tiene tropas con eso para hacer lo que tiene que hacer. Ahora, se acabó. Se acabó la fiesta, chaval. Se acabó la fiesta. Ahora, un, dos, tres. ¡Oh, vamos! Gracias, Revnak. Aquí sí, aquí sí, aquí sí ha sido importante el tema de los dos destacamentos repetibles. Esta sí, esta sí que sí. Esta sí que sí. Mira, mira, mira. Qué buo. Se ha quedado en la miseria aquí con su FB. Vamos. Esta es la cara que se le ha quedado a sus jinetes. En plan, no, Dios mío, no. El bugazo. Qué buena, ¿eh? O sea, increíble. Hemos sufrido un ataque, evidentemente. Hemos tenido que dejar de cazar, tal, con cuidado. Pero, 10 de 10. 10 de 10. O sea, veíamos fácilmente con su baraja, pues, a lo que venía. Venía full segunda, full tercera. Digo, raro va a ser. O sea, este tío no quiere subir de edad. O sea, para empezar, no quiere ir a cuarta. No tiene nada en cuarta. No está pensando en subir de edad. Entonces, bueno, pues, a segunda edad. Te espero. Intentamos subir rápido. Y metemos doble destacamento fronterizo. La clave de esta carta que teníamos nosotros de repetible 2 de defensas fronterizas. Es que, mientras nosotros nos mandemos eso, no tenemos que andar construyendo destacamentos con los aldeanos. Con lo cual, ahorramos segundos de villager. Y, bueno, pues, se construyen más rápido, de hecho. De esta forma. Entonces, si vienen, si están ahí, que vienen, que no vienen, que tal. Tú te metes eso. Y para cuando están aquí con las tropas, tú ya tienes 2 o 4. O sea, es que no es solo que me haya mandado defensas fronterizas. Es que me las he mandado 2 veces. Y, bueno, pues, ya estáis viendo el efecto de la mejora. De habernos mandado encima el refuerzo de 3. Porque yo ya estoy en tercera. Si me quieres seguir atacando, te va a salir todavía más caro. Ya teníamos 7. O sea, perfectamente conforme al plan. Yo siempre había pensado que defensas fronterizas era una carta de mierda. Hasta que Reddack me comentó que no, que está muy bien. Que, de hecho, es muy fuerte o muy viable. Siempre y cuando, a ver, esto es situacional. Te vayan a atacar. Si te van a atacar, si lo ves, como ahora que le hemos visto al FBI y demás, pues, perfecto. Ahí está. El ciento y pico del mundo con consejos del número 1. Y el resultado es este. 10 minutos de partida humillando defensivamente a un ejército de insurgentes. Nos vemos pronto con más.